¿Qué tal amigos pensionados? Soy abogada de Pensión Justa y el día de hoy les hablaremos del pago de pensión del mes de junio para los pensionados del Issste, Captralir y Capropol. Sean bienvenidos amigos pensionados a un nuevo video de Pensión Justa. Es un gusto poder saludarle y que nos acompañe. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestros videos para que de esta manera podamos llegar a más pensionados. Si es pensionado del Issste, sabe lo importante que es este pago para su economía personal y por eso es necesario que esté al tanto de la información necesaria para recibirlo a tiempo. El pago de la pensión es un derecho adquirido por su trabajo y dedicación durante años de servicio. Como pensionado, espera con ansias cada pago para asegurar el sostenimiento de su vida diaria. Es por eso que en Pensión Justa le informaremos sobre la fecha de pago del mes de junio del 2023 para que pueda prepararse y planificar sus gastos. La fecha de pago del Issste a sus pensionados se da de manera periódica dependiendo el calendario establecido. En ese sentido, la fecha de pago para el mes de junio será para el próximo miércoles 31 de mayo. Como siempre, le recordamos que es importante consultar su talón de pago en la página oficial del Issste para verificar que le están pagando lo correcto. Si no sabe cómo hacerlo, en nuestro canal encontrará videos en donde le explicamos paso a paso cómo hacerlo. Ahora, en caso de que usted sea pensionado de la caja de previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, Caprepol, se le informa que el pago correspondiente al mes de junio se realizará el primero de dicho mes. Y finalmente, si usted es pensionado de la caja de previsión para los trabajadores a lista de raya del Gobierno de la Ciudad de México, conocido como Capreolid, se le informa que el pago correspondiente al mes de junio se realizará dentro de los primeros 5 días de dicho mes. En Pensión Justa estamos agradecidos por poder brindarles información sobre el pago de su pensión porque sabemos lo importante que es para usted como pensionado poder contar con un sustento mes con mes. Amigos pensionados, si tienen dudas acerca de los incrementos de su pensión o considera que tiene alguna afectación, por ejemplo, descuentos indebidos o que le estén negando una pensión por viudez o concubinato, nos pueden contactar. Somos abogados especialistas en pensiones de Issste bajo el régimen décimo transitorio, pensiones de Captralir y Caprepol y nuestra asesoría es totalmente gratuita. Nos pueden contactar ya sea vía telefónica o a través de nuestras redes sociales. Y ya para despedirme los invito a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones y compartan nuestros videos, así como seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos Pensión Justa, mejoramos su vida mejorando su pensión.